Sí, siempre nos ponemos muy contentos cada vez que nos recibimos a los chicos de Cielo. Buen día, buen día, Bani, buen día. ¿Cómo andan? Cristian Ramón. Lacho, Horacio, Rubén. ¿Cómo andan ustedes? Buenos días. Buenos días para todos. Acá estábamos ansiosos esperando para realizar este sorteo. Seguimos nosotros mimando a nuestra gente, así que bueno, en este caso es el sorteo de Reyes. Es un poquito tarde porque bueno, viste el tema de la tormenta y eso, pero vinieron. Dejaron los regalos y nos dijeron, pueden ir con los chicos, así que... Los agarró la suba de la Nasta y bueno, tuvieron que hacer una parada por ahí, pero ya está, ya están los regalos, así que eso traemos para compartir con ustedes hoy. ¿Cuántos regalos tenemos ahí, Aline? A ver, ¿cinco? Bueno, buen día, buen día para ustedes como siempre, para toda la audiencia. Sí, la verdad que tenemos, Lacho, tenemos que decirlo porque no son... Yo estoy mirando en las fotos, ese que está arriba, dejámelo para mí. Este, claro, sí. Este, justamente este que es para cortar el pelo, Lacho, vos querés. Bueno, tenemos una cortadora de pelo, como dice Lacho, que trajeron los reyes, tenemos un cepillo alizador gama. Mirá, Vanny, lo que es esto. ¡Qué divino! Eso es lo último de lo único. Bueno, no hay lo que es el guión, todo. Con el sistema de guiones. Lacho te va a dejar el pelo brillante que no tenés ni idea. No, 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 te vas a enloquecer. Unos hermosos relojes infantiles, trajimos las dos opciones, o rosa o celeste, para ver el ganador. Y, muy importante, el comercio, los comercios amigos que nos acompañaron en este sorteo, como siempre, que tenemos orden de compra por 4.000 pesos de farmacia La Central. ¡Bárbaro! Y si te queda poco, si te decís, no, no, la verdad que queda ahí, tenemos los pipis con una orden de compra de 2.000 pesos. Así que, cinco premios tenemos hoy para regalar a nuestra gente, como dijo José. En el de los pipis te sacamos, Lacho, porque me parece... No, sí, ya estás grande, me parece. No vas a encontrar que seas un sol. No te daño. Está bien. Así que, bueno. ¿Quieres participar, Vane? Esto es así. Cristian. Siempre, bueno, trajimos la urna con todos nuestros participantes. Recordamos que nosotros habíamos hecho el sorteo virtual en diciembre del 19, y, bueno, todos los que se habían anotado y registrado quedaron aquí. Sacamos y quedaron uno de cada uno, por ende, o sea, la posibilidad es igual para todos. Así que, bueno, eso queríamos contarle a la gente, también darle la posibilidad a aquellos de que siguieron el sorteo y que, exactamente, por ahí no tuvieron la fortuna. Y, bueno, ahora, por ahí puede ser hoy, el día en que los reyes le hagan ese regalito. Sí, ahí están todos los cupones. Acá están todos los cupones, exactamente. Bueno, también dicen lo del bingo, que me prendía lo que... Así que, bueno, no tenemos secretaria, así que si ustedes no se enojan, vamos, Lacho, venga, entonces, venga, Lacho, a la cuenta de tres. La calcita, la pollerita y vamos. Si pueden ser, se colocan los auriculares, así me escuchan a mí de este lado. Y si está muy fuerte, lo bajan ahí, lo regulan directamente con los auriculares. Que nos pongamos, yo lo escucho. Ahí está, claro, por eso justamente. Ahí estamos, ahí. Bueno, ahora lo subimos un cachito. Y vamos a proceder al sorteo revolviendo bien todo. Ustedes vienen también de mucha actividad en redes sociales, lo del bingo, les estaba comentando, también fue muy exitoso. Y ahí también hicieron grandes sorteos, así que continúan en esta caravana de regalos. Como siempre decimos, queremos de alguna manera devolverle un poquito la confianza que la gente de Federación nos brinda. Ahí estamos con los auriculares. Y bueno, por eso más que nada, como siempre, tratamos de alguna manera, de nuestro pequeño lugar, colaborar con la gente, haciendo estos regales. O hablamos justamente recién fuera del aire con Lacho, el tema de que siempre tratamos de estar, de que podemos acompañar. Tanto sea así, como con la colaboración y donaciones en instituciones de la ciudad, cuando siempre se acercan hasta la sucursal y nos comentan por ahí los problemas que van teniendo. Y de alguna manera u otra siempre tratamos de estar y de acompañarlos, de también dar el granito de arena. Porque bueno, todos necesitamos que en este momento aunar esfuerzos y tratar de que la situación sea agradable lo más posible. Sí, totalmente. Y bueno, ahí es una alegría realmente participar y también salir sorteados. Así que, bueno, cuando quieran comenzamos con el sorteo. Cuando quieran ustedes. Primero vamos a decidir cuál es el primer regalo. Así que ahí la señora gerenta va a... Permiso Lacho. Ajá, la virome. Ya hemos desinfectado la virome por las dudas. Muy bien. Ahí, en el papel nomás atrás ponemos el ganador. Sí. Así que... Bueno, ¿cuál es el primer premio que hacemos? Vamos a darle el honor al comercio mío que... A ver, Bani, ¿cuál es el primer premio? Bueno, a ver, el reloj. El reloj. Bueno, está bien. Muy bien. Vamos a revolver Lacho. Hacemos así. No, tenés que mirar Lacho para arriba, tenés que ver. Grande la onda, ¿eh? Revuelva bien, que capaz están muy en el fondo. Vamos con el primero, dale. Acá, aquí se lo hace. A ver. Vamos a ver quién es la o el ganador. Tenemos Moreira Germán. El ganador del reloj, entonces. No sé si va a tener todavía el cupón guardadito, pero por las dudas, los números del bingo, que si tiene el cupón para que sepa que es el ganador, son los números 2, 25, 51, 78, 87. Moreira Germán, primer ganador. Qué bueno, felicitaciones para Germán. Bueno, le vamos a ir poniendo atrás el reloj, entonces. Hermoso reloj. Ese reloj puede trajeron una opción de niño a niño, ¿no? Exactamente. Puede ser que nos agarre un acto más de bondad sobre cuando nos estemos yendo. Qué lindo. Bueno, este es un reloj con protector. Tiene para poner chip, para detectar la ubicación del reloj, así que eso está bueno. Para los chicos, más que nada. Tiene 3G, así que es un lindo reloj. Impresionante. Dice acá, soporta salpicaduras de agua. Muy importante para los niños. Así que... Que tienen que ser resistentes a todos, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, no lo vayas a sumergir a nadie. No, bueno, no sumergible, dice. Hermoso reloj, ¿verdad? Bueno, Germán, felicitaciones. Te llevaste el reloj entonces. Exacto. Seguimos. Vamos. Vamos, Lacho. Marcelito, ¿estás ahí? Vamos, vamos, vamos. Bueno, a ver. ¿Cuál es el segundo premio, Bani? El segundo premio, a ver, ¿qué tenemos? Ah, esos dos que estoy viendo ahí. Tenemos el cepillo, la máquina de cortar el pelo, y si no, los dos comercios amigos, las órdenes de compra. Y está difícil, la cortadora de... La cortadora de pelo. La que Lacho quería, pero bueno. Me parece que no tenés suerte. Qué linda que está esa cortadora de pelo, es súper completa, con varios accesorios, parece. Diez piezas tiene para hacer diferentes niveles de sombreado y de corte, e inclusive tiene la posibilidad de trabajar la barba también cuando haciendo el intercambio de las piezas. Así que, la verdad, completísimo. Bueno, ¿quién es la o el ganador de la máquina de cortar el pelo? Bautista Susana, dice. Debe ser el apellido Bautista, ¿no? Bautista es el apellido de Susana. Si tiene a mano el cupón, los números son 3-28-32-44-67. Bautista Susana. Qué linda. Susana, qué hermoso premio te llevaste. La anotamos ahí atrás del papelito para no olvidarnos. Muy bien. Cortadora. Perfecto, cortadora de cabello. Muy linda, súper práctico. Más los hombres, ¿no? Es como con esa maquinita, ya está, ¿no? Ya está la pelutería. Ya está, ya está. Ya con eso, en casa y listo. Te digo que hasta es práctico, porque uno mismo, si más o menos tiene la posibilidad de acomodarse, se puede hacer unos retoques y anda con un corte nuevo. Claro, y listo. Sí, sí, he visto varios. Estás practicando eso, maquinitas peligrosas. Practicando usar. El que te está luchando son los peluqueros. No, para nada, porque eran de hecho los peluqueros también, de hecho, compran esta para poder trabajar, así que también. Qué grande, Cristian Castro, la regla de él. No, es la verdad, la verdad. Bueno, diría ahora que hagamos el de la orden de los 2.000 pesos, ¿puede ser? Como no, vamos a hacer el de los pipis, entonces. La orden de los pipis. Un regalo hermoso de los pipis, 2.000 pesos, una orden de compra. ¿Viste qué pasa? ¿Qué querés comprar toda la vidriera? Los que somos papás y mamases y madrinas y tías. Sí, nos pegamos a la vidriera y con todo lo que tienen. Bueno, orden de compra por 2.000 pesos en los pipis, Quintela Ricardo Javier. Si tiene el cupón a mano, los números son 2346546689. Quintela Ricardo Javier. Pero muy bien, bueno. Felicitaciones para Javier, entonces, que se llevó la orden de compra 2.000 de los pipis. La verdad, pero qué te parece, ¿eh? Así, Avenida Entre Ríos, casi Las Magnolias. Exactamente. Ya estamos encarando la recta final y vamos por uno de los premios importantes que tenemos, que la verdad, esto está... Mirá, Bani, te miras de reojo, ya como diciendo, sacame a mí, sacame a mí. No se puede, así que vamos a revolver bien. Vamos, Lacho, vamos, Lacho. Taragán, Lacho. Estás fuera de estado, Lacho. Estás mucho tiempo encerrado, me parece. Gracias, Seguidoné. Bueno, qué lindo, miren. La ganadora del premio este que la estamos mirando con la Bani entre las dos, Gómez Natalia Soledad. Si tiene el cupón a mano, los números son 13, 25, 43, 65, 79. Gómez Natalia Soledad se ha ganado el cepillo alisador Gama. Perfecto. Mirá ahí. Es como que te peinas con ese cepillo y te alisa el pelo a medida que te lo vas peinando. Es espectacular, brillante, y te quita el frizz y te cierran los folículos, así que el cabello queda espectacular. Mirá. ¿Viste? No, no. Le quería contar, bueno, ahí me mandaron un mensaje recién los Reyes que ya están llegando a su domicilio. Contento por el sorteo, escuchando, dice, vía online. Así que, bueno, ahí Melchor y Gaspar me estaban escribiendo justito. Qué grande. Contento. Qué lindo, chicos. Bueno, ¿tenemos más premios? Sí, nos falta la orden de compra más grande de 4.000 pesos de farmacia en la central. Así que aprovechamos para agradecer a Gisela, a Marisela, a todas las chicas que siempre están colaborando con nosotros. Y, bueno, que hoy nos dieron el premio más grande. Así que, sí. Lacho, revolvé bien. Sí, revuelva, Lacho. Revuelva. Susana nos está escuchando. Bautista Susana se había llevado algo, ¿no? Bautista Susana, sí, se había llevado. La cortadora. La cortadora de pelo. Ah, está muy contenta. Acá nos está escribiendo. No, aquí se cuenta. Se cuenta. Aquí van los cuatro. Bueno, el último, el último. Ay, no. Mira, creo que este no es de acá de Federación, pero bueno, lo vamos a tener que invitar a que venga a conocer como turista y que venga a usar el voucher. Sí, es una persona que visitó a Federación. Claro, exactamente. Gervasoni Marcelo. Los números, si tiene a mano, son 8, 13, 25, 35, 45. Es un turista de Rosario del Tala. Así que, bueno, va a tener que volver a venir para... Exactamente. Así que, bueno, tuvimos gente de Federación y un turista aquí como para un detalle también. Eso demuestra que cuando nosotros comentamos en aquel momento era sin obligación de compra, el hecho era anotarse. En ese momento el bingo era, vos decís, yo me quiero anotar, te anotamos, listo, era sin obligación de compra. Cualquiera lo podía hacer, así que, bueno, ahí tenemos un caso que, bueno, en este, valga la redundancia, en este caso salió beneficiado con el premio de la orden de compra. Así que, bueno, felicitaciones a todos. Muchísimas gracias a todo lo que se anotaron. Pasaron los reyes magos de Sensei por tarde, pero seguro llegaron por la radio. Y usted que es temporal. Llegaron un regalo. Muy bien. Así que, bueno. Bueno, gracias a ustedes, como siempre, les decimos por el espacio, por la buena onda, por todo, porque la verdad que la gente se engancha un montón cuando hacemos estas cosas. Y quiero pedir un favor. Lacho, te quiero pedir que, por favor, mandes un beso grande para mi suegra Olga. Ahí va, un buen saludo para Olga. Para Olga, que te está escuchando. Y para, ahora se sumó otra admiradora más. Ah, no, no, no. Sí, dos son, no sé cómo va a ser. Una tiene 87 y la otra tiene 50. Voy elegir. Qué bueno, va el saludo para la gente. No, pero bueno. Por eso quería la cortadora de cabezas. No, no. Y la verdad que, bueno, está bien, está bien.